Hola Maui, acompáñame por favor Hola Maui, ¿qué tal estás? Hola doctor, muy bien ¿Qué tal te están yendo todos los tratamientos? Bien, estupendamente, estoy muy contenta con los resultados y mi amiga también está muy contenta con los implantes Me alegro de verte, espero que tengas mucha suerte en tu próximo campeonato Gracias ¿Quieres que te devuelvan tu sonrisa? Ven a los centros dentales Grupo DEM Doctor Espinel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo empecé en mis furgonetas renaoles prendiendo verduras Y viendo las estaciones tuve que ampliar las infraestructuras El dueño del corticle se quiso asociar conmigo Pero le dije que no Fijarse como le ha ido Yo creo que se gase bien a la mujer enganchada en el bingo Porque llega Navidad y el pobre se va a abrir hasta los domingos Paco, no te va a engañar Paco, puedes confiar Paco, vende calidad Paco, no como el primal Me llamo José Manuel, pero Paco es un nombre sencillo Y se lo puse a la tienda como menaja en nuestro caudillo Porque yo soy del PP Y lo digo a boca llena Menos mal que no salió El gasón de la coleta Decían que iba a quitar la Semana Santa Y los toreros Con el montón de familia que están viviendo allí en los toreros Paco, no te va a engañar Paco, puedes confiar Paco, vende calidad Paco, no como el primal Llevar tantos años aquí aguantando a gente eso tiene tela Ya conozco a las marías y más o menos se sobrelleva La bebi me vino ayer Que la gas y más pesada La leche que me llevé La brilla estaba cortada Como no va a estar cortada Si solo lleva un día en tu casa Tú déjala en la nevera Verás como coge confianza Paco, no te va a engañar Paco, puedes confiar Paco, vende calidad Paco, no como el primal Se abren las puertas en la tienda Que por febrero pone su cobrano oferta Que vende el alma cuando le canta su tierra Y cierra cuando usted se va Por favor no pase de largo Y da la bella que a usted algún encargo Quizá le pueda quitar algo Hoy nuestra oferta es especial Hoy nuestra oferta es especial ¡Ajú, no te va a engañar! ¡Ajú, no te va a engañar! ¡Gracias! ¡Gracias con uno en huevo! ¡No se nota nada! ¡Un, dos, tres! ¡Me hace el perro! ¡En la puerta de mi tienda! En la puerta de mi tienda Todas las mañanas se sienta Un garzón a mendigar Con una flauta y un perro Eso la trae un poder No nos vamos a engañar No tendrá ni veinte años Y en vez de buscar trabajo Hoy se a la guardia civil Allí se pegan las olas Me ha detrás de las farolas Y tiene una pisa ahí Él seguía con esa pisa Iba yo hasta parado Hubiera estudiado porno Y a vivir de mi mandado Con la pisa que se tiene Y un poquito de agua brava Me meto yo en tamarindo Y me rinco hasta mi hermana ¿Qué me dicen de esas modas nuevas Niñas con las tetas fuera Para que quiten los toros? Eso es cosa de uno de Podemos Que se quedó en novillero Y le tiene envidia al soro Mucho vacilar El Pablo Iglesias de que tiene Tres carreras Y estudió universitario Y la carrera Tenía que darla Para ir a la peluquería Pero a paso legionario Ha listo mi hijo a Manuel Que por reyes le compré Un pulé de gran tamaño Ya no le queda casi nada Y en la caja por detrás Volví a ver cuatro a seis años ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¿Vamos ya? ¡Vamos ya! ¿Estamos allá? Lo que han hecho con mi amigo Lo que han hecho con el peco No lo hacen en Marruecos Ni a los que comen jamón Pa' haber algo tan violento Habría que irse a los tiempos De la Santa Inquisición Lo que han hecho con el peco Es la falta de respeto Más grande que pueda haber Luego algunos se molestan Porque los nombro en mis letras O les escribo un cuplé Un hombre que es buena gente Y que tiene corazón Tú le das a puñalada Te lo cargas el tirón Pero peco tú tranquilo Que a ti nadie va a humillarte Aquí están tus compañeros Que siempre van a apoyarte Peco tú eres el más claro ejemplo Del que luchando por esto Entregó su vida entera Y eres uno de los más antiguos Para que estos individuos Acaben con tu carrera Tú has sido bandera Y estandarte Con tu magia Y con tu arte Llegaste a ser el mejor A muchos se les caía la baba Viendo como pregonaba Un poquito soper por Que falta de humanidad Por no tener el chaval Echintón y botiquín Yo no me puedo explicar Que un gallón de sanidad Casapeco quiera hundir ¡Cazapeco no se cierra! ¡Cazapeco no se cierra! ¡Cazapeco no se cierra! Tenemos que darle field ¡Echo no se sabía! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cáles! ¡Aplausos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos a hacer los cumpleaños por José Antonio Primo de Rivera! ¡Aplausos! 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 Todos los días tengo problemas aquí con las viejas Todos los días tengo problemas aquí con las viejas Porque se cuela Pregunte cuando pregunte Siempre le tocan a ella La conci la pobrejita que es la que me da menos trabajo Todo el mundo se le cuela La conci no ve un carajo ¡Ay! La conci pide la vez Pregunta de quién voy detrás ¡Ay! La conci como no ve Se me caó de allí sentada A no ser le dije conci que toca aquí Y me dijo ella Ahora no me toca a mí Le toca la de la Rebeca Negra ¡Ay! Conci no ve tu poco Que aquí no hay ninguna musaza La de la Rebeca Negra Que tu calle es una cucaracha Yo quiero colaborar con la asociación de mi carnaval Yo lo hago por la ACA porque la tienda a mí me da igual Gritemos todos juntos A ver si formamos el taco ¡Acá! 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 ¡Fran! ¡Fran! Para que no se cuelen ya aquí la vieja a partir de ahora He comprado una palabra de esos pa' que hagan cola Y según vayan entrando cada una coge su numerito Que aparece en la pantalla los números muy claritos Hay la concierto en el sur, yo no veo a tu la gestión Hay en vez de coger un número, ella sacó veintidón La conci como ve poco y nunca se entera de nada Yo iba diciendo los números, ella seguía allí sentada Hasta que le dije conci que está esperando que son las cinco Y me dice Paco, dígamele a los bolos que cante un bingo Yo quiero colaborar con la asociación de mi carnaval Yo lo hago por la ACA porque la tienda a mí me da igual Gritemos todos juntos a ver si formamos el taco ¡ACA! 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 ¡Anca Paco vamos a comprar! ¡Bien! ¡Ole, toco! ¡Vamos allá! ¡Vámonos! 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 Gracias. 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 ¡Papá! 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 ¡Mira qué caja de papá! ¡Papá! 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 ¡Me han traído esta mañana! ¡Papá! ¡Papá! ¡Esas Lucas son mis papas! En el frente de mi tienda han puesto un super sol. ¡Ay, qué dolor! Que vende más barato y hay detón. Han puesto de cajera un poco. El super sol, el super sol, compro hasta yo. El super sol, el super sol, compro hasta yo. Fermín era un muchachito marginado por sus amigos. Le gustaba más la Farby que el valor. En vez de estampa se compraba el super pol. ¡Ajelito! A Fermín nadie le hablaba. En mi tienda lo arropaba. Que el montón de cocotazos le quité. Hasta los cromos yo aprendí a jugar con él. ¡Ajelito! A Fermín lo quise como un hijo. A Fermín no lo tocaba ni Dios. A Fermín no le cobraba su amor. A Fermín le pagué la comunión. Hoy pasea por mi puerta, agarrao de su pareja, un muchacho que se llama Juan de Dios. Un muchacho que se llama Juan de Dios. Cargado de bolsas, cereros que iban los dos. ¡Oh! Y a dos pedazos de maricona. Dulce son de una palmera nueva. que no la tiene miedo caer. ¡Aplausos! 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 Un día entró en la tienda mi mujer llorando. Y le dije pa' aquí qué es lo que está pasando. Ganda tu jaula, niña, pa' cosa apuntao. Dos mil quinientos euros a mí me ha costao. Lleva ya tres meses y no ha perdido na'. Dime qué le pasa, dime qué le pasa, los muertos de la niña. Yo te voy a contar, tu niña Lola, tu niña Lola, se me mete aquí en la tienda y se ataques sobre bola. Tu niña Lola, tu niña Lola. Cuando me coge la puerta saco mi olas a la cola. ¡Aplausos! Yo tengo una clienta, se llama Maribel, y me deja fia'o cada dos por tres. La primera está. Siempre está roneando de los sitios donde ha estado. No ve a la gashi si vive bien. Un día se va pa' Roche, otro pa' Nachicana. Cuando no está en Asturias, se ha ido a Punta Cana. Lo mismo que nosotros, me dicen mis paquitas, hay que salir menos que la borritita. Vamos todos a repetir dónde va Maribel. Roche. Ahora pa' Asturias. Chicana. Vamos todos. Asturias. Punta Cana. Punta Cana. No vive bien Maribel. Roche. Aquí venga la linchada. Chicana. Él se paga Maribel. Asturias. ¿Dónde va Maribel? No. Vamos. Y a mí cuando me pagas. Vámonos. A mí para Maribel. Vamos. Vámonos. A mí a qué hora es, me tengo que ir. Yo cierro pronto, no sé si no pichas, yo no duermo aquí El otro día yo te dije que no echarás ropa a mí Y estoy aquí, ya me perdió mi marrillo Vine aquí a ver las guanas y Hoy me la encuentro por la calle y siempre se esconde de mí Porque me debe de hacer tiempo una botella de a mí La tengo aquí, de cuando el mono era un tiquí Paco se va ya, que son más de la piel Y hay que cerrar a esa hora libre Me tiene a mí, la cena preparará Cuando cierro suele venir Siempre humenda, Paco da un juleba Como es muy tarde y no tengo moneda Le doy el cambio picholín Cuando cierro suele venir Siempre humenda, Paco da un juleba Como es muy tarde y no tengo moneda Le doy el cambio picholín La 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 ¡Vamos! ¡Vamos!